Yo, el último de todos tus amores Yo, el loco aquel que nunca te olvidó Hoy, te mando estas veinticinco flores Recibelas, mujer, no digas no Pondes agua fresca en un jarrón Llévalo al puro junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda, mujer, que alguien te ama Pondes agua fresca en un jarrón Mas por lo que quieras se discreta Si alguien te pregunta de quién soy Tú sabrás si escondes mi tarjeta Sí, me sé bien ocupada con tus cosas Perdóname si algo interrumpí Hoy, mandándote estas veinticinco rosas Las horas que a diario pienso en Pondes agua fresca en un jarrón Llévalo al puro junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda, mujer, que alguien te ama Y pondes agua fresca en un jarrón Y pondes agua fresca en un jarrón Mas por lo que quieras se discreta Si alguien te pregunta de quién soy Tú sabrás si escondes mi tarjeta Pondes agua fresca en un jarrón Llévalo al puro junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Pondes agua fresca en un jarrón